Sí, efectivamente hemos recibido la denuncia a las 10 y 18 de la mañana de un incendio de un vehículo sobre la ruta 12 pasando el ejército, nos informaron al denunciante ha arribado a la dotación al lugar, ya se encuentra con un vehículo generalizado en su totalidad automáticamente se desplaza primera y segunda unidad de ataque por la distancia y los riesgos que puede llegar a tener estos tipos de incendios se pudo sofocar rápidamente, no hubo que lamentar ningún tipo de víctima el propietario del vehículo salió ileso, aparentemente un problema de cortocircuito bueno, eso dependerá ahora del propietario o de la policía si quieran hacer el peritaje para ver cuál fue la causal del incendio, pero el auto se quemó todo Claro, claro, en su totalidad, ¿no? Sí Bueno, por suerte pudo salir esta persona a tiempo Sí, 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 él dice que llegó, venía en marcha con el vehículo empezó a sentir el olor a quemado y se estacionó en la banquina y ya el fuego empezó a salir de la parte del motor y bueno Sí, se interrumpió un rato el tránsito sobre la ruta, pero ya está todo regularizado Sí, por una cuestión de seguridad, tanto el personal de bomberos como el personal policial que trabaja en el lugar, se corta la ruta para poder trabajar más tranquilo no tener ningún tipo de riesgo tuvo aproximadamente un 25 minutos de corte, pero ya ahora está normalizado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!